Música Estamos en este especial de pollo indio Es una piña fresca, madura, está riquísima La hemos pelado, se le ha quitado todo el ojo que pueda quedarle a la piña Y sacado con un sacabocado el corazón Pero si no ustedes pueden ir pieza por pieza Quitándole el centro de la piña del corazón Que no se come porque es pica, molesta Y vamos a cortarla como de media pulgada De ancho Vamos luego a saltearla El pollo, que es el pollo ahumado De pollo indio, que es una delicia este pollo Viene en su bolsa que ustedes solo cortan y la pueden guardar ahí mismo En el freezer, cuando la compren la pueden tener freezer o en refrigeración No importa Y aquí vienen las instrucciones Si ustedes lo hacen en microondas o si lo hacen en horno convencional O lo pueden hacer a la cazuela también Tapándola con un poquito de agua Y a mí me encanta porque se humedece y suelta un poco Aquí vamos a ponerlo así Le voy a agregar un poco de caldo que no es necesario o un poco de agua si quieren Pero esto es para humedecerlo Algo Y este es caldo de pollo que también lo vamos a usar para la salsa Lo voy a poner al microondas Acuérdense que estos productos vienen 100% ya cocinados y encima ahumados Es una maravilla Y hoy se está usando mucho en nuestros restaurantes Recetas de pollo ahumado gracias a pollo indio que ya nos los ofrece Listo para preparar Vamos en la sartén a poner a derretir mantequilla Y siempre traten de utilizar mantequilla Que tiene mejor sabor Y es una grasa Que es una grasa animal Mucho más saludable Vamos a poner abundante mantequilla Ahí vamos a ir salteando La mantequilla ya está blanda Y vamos a cortar triángulos de piña Que se puedan tomar con el tenedor Y lo vamos a saltear A dorarlo ligeramente Vamos a ponerle un poco de azúcar morena Si la piña no está a tiempo Pueden usar piña de lata también Y guarden el jugo de la lata de la piña Para hacer un coctel O para incluso incorporarlo Si hace falta Vamos a agregarle una pieza más Y le vamos a dar un ligero sabor picante Pero ligero El pollo ahumado siempre le va a salir un poquito adentro Con color oscuro Es la forma de cómo queda el pollo ahumado No crean que a veces es porque falta en lo absoluto Roceamos con azúcar morena Hoy es fácil encontrar siempre azúcar morena Y en estas épocas de las fiestas Todavía con más razón en navidades Vamos a encontrar azúcar morena Para muchas de nuestras recetas Y esta es la más saludable Y la más rica Hoy le vamos a dar un toquecito Con sal Un poco de pimienta En semillas Y si va a ser solo para niños No le pongan También le podemos poner esta especie Que a mí me encanta Que es garam marsala Que es una especie india Pueden jugar con achote Pueden jugar con pimentón Ustedes pueden ir experimentando Y usarle los sabores Que más les gusten Vamos a saltearla A dejar que se caramelice Y vamos a sacar el pollo Y ahora sencillo lo que vamos a hacer Ustedes si quieren Lo pueden cortar en piezas Lo pueden desmenuzar O servirlo así Imagínense una fuente grande en casa Ahora en las fiestas Y van poniendo todos los cuartos de pollo Y a un lado le ponen un poquito de esto Pueden poner aquí Que es el mismo caldo que antes les había dicho Solo que hoy ya tiene un sabor ahumado riquísimo Dejan que se caramelice un poquito más Ya tomó color Y ahora solo lo vierte Y listo ya está Miren que delicia Y lo presentan con unas hojas De menta o de hierba buena Para que tenga un poquito de color Gracias a pollo indio Tenemos una nueva forma de presentar El pollo ahumado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.